Hola y bienvenidos al canal. Hoy compartiré con ustedes mi experiencia visitando el Museo de Historia de la Computadora, enclavado en el corazón del Silicon Valley. El Museo de Historia de la Computadora es un lugar relativamente fácil de encontrar, justo al lado de la autopista 101. El lugar está bien acondicionado con varios espacios para el estacionamiento, así es que no dudes en planear traer a toda la familia. El costo de la entrada al museo es un poco alto como casi cualquier cosa en el Silicon Valley. El precio de admisión pública general es de 17.50 dólares por persona. A algunos empleados de compañías de la zona se les ofrece un descuento de admisión. También puedes considerar visitar el sitio web Groupon.com para obtener mejores opciones de precios. Suba además de un descuento de admisión para aquellos que llegan al museo cercano a la hora de cierre. El lugar tiene más de 20 habitaciones llenas de interesantes artefactos de la historia de la computadora. Es este definitivamente un gran lugar para los amantes de las computadoras. Le encantarán las exposiciones de las viejas computadoras basadas en tarjetas. Allí tienen inclusive los primeros intentos de computadoras como son la Cosmic Elf y la PDP-1. Para los niños solo hay algunas funciones interactivas acondicionadas en una de las habitaciones del museo. Siempre habrá espacio para el descanso durante el recorrido por el museo. El museo tiene un área para reuniones. Este es el área de reunión para las personas interesadas en visitas dirigidas. Se realizan recorridos diarios al que puedes asistir si quieres disfrutar a plenitud de la maravilla del lugar. El museo de la historia de la computadora tiene una tienda de regalos con ofertas especiales en artículos seleccionados. Las camisetas cuestan alrededor de 20 dólares cada una. El menú que puede encontrar en la cafetería es más común al molso ligero. Cada sándwich cuesta alrededor de 8 dólares. El menú es variado y la comida totalmente deliciosa. Aquí te dejo algunos datos que puedes valorar si planeas visitar el museo de historia de la computadora. Te cuento más en un próximo video.